Hola, a continuación conoceremos la asignatura Ingeniería Web. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos, desarrolla en un nivel logrado la competencia general Gestión de TIC y las competencias específicas Diseño y Desarrollo de Soluciones, Uso de Herramientas Modernas. Su relevancia reside en entrenar al estudiante en la utilización de los métodos, herramientas y procedimientos para la construcción eficiente de software web que satisfaga las necesidades requeridas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar, implementar y probar productos de software web e híbrido, con criterios de eficiencia y adaptabilidad al medio, empleando metodologías y herramientas pertinentes. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!